¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 El E.E.G. Como de lugar, tenemos que ganar ese bloque. Sí o sí. Los equipos están empatados. ¡Hoy! Combatientes, demostremos de qué estamos hechos. Se define todo. ¿Quién se llevará el escudo y ese gran premio? Porque ahora ya estamos igualados. ¿Qué equipo se llevará el gran premio? E.E.G. Diez años.